¡Aime Guzmán! ¡Con el sentimiento! Como si fuera la última vez Hace un tiempo atrás Fui el amor de tu vida Hace un tiempo atrás Que lo nuestro me acababa muy bien No sé qué nos pasó De repente todo eso cambió ¿Será que no es el amor? Con el miedo ya se derrumbó ¿Será que se marchó Todo el amor que yo sentía por ti? ¿Será que se acabó Lo que un día tú sentías por mí? ¿Será que... ¿Será que... Nos dejamos de querer? Nos dejamos de querer ¿Será que... Se marchó Se marchó Tu amor que yo sentía por ti? ¿Será que... Se acabó Lo que un día tú sentías por mí? ¿Será que... ¿Será que... Junior Méndez Y Elena Herrera Maryland Nueva York? Maryland Nueva York Que lo nuestro me acababa muy bien Muy bien No sé qué nos pasó De repente todo eso cambió ¿Será que... Nuestro amor Con el miedo ya se derrumbó ¿Será que... Se marchó Se marchó Todo el amor que yo sentía por ti? ¿Será que... Se acabó Lo que un día tú sentías por mí? ¿Será que... ¿Será que... Nos dejamos de querer? ¿Será que... ¿Será que... Se marchó ¿Será que... Se marchó Nos dejamos de querer? Nos dejamos de querer... ¿Será que... Se marchó... Se marchó... Todo el amor que yo sentía por ti? ¿Será que... Se marchó... Se marchó... Se marchó... Se marchó...